Transportistas y comerciantes que traen sus productos de diferentes estados de la república a la capital oaxaqueña, temen que con el gasolinazo previsto para el 2017, sus ventas disminuyan por el incremento de este. Nuestro producto lo traemos principalmente del estado de Veracruz y de algunos otros puntos. Bueno, pues el principal problema que tenemos es en el transporte, el incremento a lo que es los fletes y el incremento que es a gastos de transporte. Nosotros si tenemos contemplado un gasto de transporte de 50 centavos, ahorita se va a 70 centavos o a 65 centavos más o menos, que aproximadamente en un flete que tenemos, vamos a decir, de 12 mil pesos, ahorita se nos va a hasta 15 mil pesos. El costo que incrementa lo tiene que observar el consumidor final. Y es que este martes el gobierno de la república, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunció nuevos precios a este producto, lo que se ha considerado hasta el momento como el gasolinazo de hasta un 20% de incremento. Es decir, el litro de gasolina de la Magna será de 15.99 pesos por litro y la Premium de 17.79. En realidad el precio va a variar un poco, de hecho ahorita el producto pues está caro porque no hay mucha producción por la temporada de frío. Pero pues yo pienso que para esas fechas va a tener que aumentar el precio. Ahorita tenemos el precio de 8 pesos y kilo. Para ese entonces pues podría aumentar unos 3, 4 pesos más o tal vez el doble, no sabríamos todavía. De hecho no, se buscaría pues un producto alterno que sería la costa. Los comerciantes consideraron que si la gasolina se dispara en este 2017, obviamente los precios tendrán que subir y esto por lo consiguiente afectará la economía de los consumidores y de los mismos vendedores. No, pues sí nos va a afectar mucho, ¿no? ¿Cómo te diré? Lo que es el transporte. Por ejemplo allá en el campo, allá en la costa se siembra con bombas y se riega con agua de bomba bombeado. Entonces la gasolina al aumentar pues va a subir también el costo de producción. Y el costo de flete pues va a subir todo, ¿no? Y sí nos va a percutir y lo que más que nada va a percutir más al consumidor, porque al final de cuentas si venimos con un peso de flete, pues ahora le vamos a poner unos 50 o dos pesos. Pues esperemos que la gente pues no se nos resista, esperamos que pues la gente le entre con ganas también, porque pues nosotros también pues le hacemos la lucha para el pan del diario, ¿no? Y pues esperemos que primero Dios esto se resuelva lo más pronto posible, ¿no? Porque pues está muy caro la gasolina que haya subido y luego se imagina, vienen de lejos y a comprar la flor cara, pues como que no, no, no. La gente pues pienso que este, pues se va a negar a comprar los productos. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.